Aprobado y sacramentado. Tras un extenso debate, el Pleno del Congreso aprobó ayer la cuestión de confianza presentada por el primer ministro César Villanueva. Un mal comienzo. La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Rosa Bartra, suspendió la sesión programada en la que se iba a continuar el debate de los proyectos sobre la bicameralidad. Un gravísimo error. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, advirtió que si algún congresista o bloque parlamentario incumple los plazos para la reforma, sería su más grave error político. Está de acuerdo. Lourdes Flores Nano declaró en UCI Noticias. Yo estoy totalmente de acuerdo que haya tenido iniciativa política, pero honestamente no habría razón para una cuestión de confianza. Ha ganado el país. Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Congreso aprobara la cuestión de confianza. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú, manifestó el mandatario.